Hey, otra vez aquí, no, no Me he hecho daño, tío Ah, tío, no vamos a broma, eh Me he hecho daño ¿Cómo duele esto, tío? Chicos, la partida muda de la anterior No sé Fue una partida que hice Fue una partida que hice Yo la quería traer muda Para no molestar Oír eso Sí, sí, me quedé acuerdo de los rocks Espera, no hago spoiler porque no la he visto todavía La partida muda Partida muda, eh Es que ahora me doy cuenta, tío Partida muda Bueno, gente Lo siento por la partida muda Bueno, si en verdad lo quería hacer, no sé por qué Pero me daba ilusión Puse una partida muda para el canal, chicos Sí, sí Un vídeo mudo Me he tumbado, tío, pero como hay tanto la... No me voy a... Gente, nos vamos a otra partida Nos vemos... Nos vemos ahora con otra partida, ¿vale? Vale, yo... ¿Suscribete? ¿Qué estás funne прав? ¿Qué estás funne Y ya está. 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 María Campero, ¿no? ¿Qué hace el tío este? ¿Qué hace el tío este, tío? No, tío. ¿Qué hace el tío este? ¿Qué hace el tío este, eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Que no puede ganar! Sube al 5%. Regresamos. Vale, sí, sí. El bazookabosh no puede ganar, ¿vale, gente? Poned en los comentarios si el bazookabosh va a ganar o no va a ganar. Ponerlo en los comentarios. Ponerlo en los comentarios. Poner el video en pausa y en los comentarios. Y me sigue el tío. Lo he ido por la conciencia, tío. Si no tuviera conciencia está. No he venido aquí para esto. Pónganse las pilas. El título se va, se va, se va a titular. Pudas contra Guadaña. Tienen que entrenar más. ¡Jete! Espera, espera, que tengo que ponerle... ¡Ta, ta, ta! ¡Grin! Espera, espera, que te tengo que amenazar. Esto es buena partida, en realidad, tío. El aplauso. Ah, no. Eso no es aplauso. El aplauso es esto. Gente, ¿dejamos el video por aquí? ¿O no? Chicos, vamos a ir dejando el video por aquí. Nos vemos. Chao.